Presentamos la campaña, si se pierden en las redes, se pierden en la vida, destinada sobre todo a los más jóvenes, aunque el tema de las pantallas, el tema de internet, el tema de los videojuegos es algo que afecta a todas las edades, sí queríamos incidir especialmente en los más jóvenes, incidir con esa P que simboliza la campaña de prevención. La campaña se lanzará en los medios escritos, en la radio, en la televisión, es decir, en los medios de comunicación a partir de la semana que viene y estaremos desarrollándola hasta finales de agosto. Y lo que pretendemos es sensibilizar a las familias sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre el uso de las pantallas, sobre todo por los más pequeños, y facilitarles también el material que ya disponemos, los distintos protocolos o los distintos documentos, de manera que puedan actuar cuando se detecten o ellos sean capaces de detectar ese problema o necesiten más información. A nadie se le escapa que el tema de las redes, de la adicción que tienen muchos jóvenes a estos medios sin sustancias, los que llamamos adicciones sin sustancias, sobre todo a los videojuegos, a las redes sociales, al internet en general, es un problema social, es un problema que cada vez genera más preocupación, pero que además así lo demuestran los distintos estudios y así lo avalan los datos de que disponemos. Estudes elaboró un informe, está a disposición en la página web de la Junta de Castilla y León, en la página de la consejería, en el que arroja los siguientes datos. Es un estudio a nivel nacional que dice que ha aumentado significativamente el uso compulsivo de internet en cuatro puntos porcentuales, del 17% en el año 2018-2019 al 21,1% en el año 2020-2021. Se están actualizando, se está realizando el estudio correspondiente a estos últimos años. Su incremento se ha notado especialmente en el alumnado de 18 años, puesto que en este caso esta subida ha sido de 10 puntos. También ha aumentado el uso diario de los videojuegos, situándose en casi el 7% de los estudiantes, los que pueden estar haciendo una utilización problemática de estos. Y aunque ha disminuido en cinco puntos la prevalencia del juego con dinero presencial, ha aumentado ligeramente su versión online, situándose el porcentaje de estudiantes con juego problemático en un 3%. Además, la edad media del inicio sigue siendo muy precoz, situándose en los 14 años para el juego, entre 14 y 15 años para el juego online. A nivel autonómico, es importante destacar que el uso compulsivo de Internet en Castilla y León es inferior a la media nacional, pero aún así es de un 21% de los estudiantes entre 14 y 18 años en Castilla y León. Los datos del uso problemático de videojuegos en Castilla y León es similar al del resto del país. Y en este ámbito hay que destacar que el 59% de los estudiantes juegan diariamente a los videojuegos, lo que supone un aumento significativo del uso de estos. Ante estos datos, entendemos que durante estos años se ha venido trabajando en acciones, sobre todo desde una acción coordinada entre las consejerías de Sanidad, de Educación y la propia de Familia, incidiendo especialmente en el ámbito de la formación, tanto a los profesionales como a las propias familias. Por citar alguna de las actuaciones que se han realizado, las intervenciones con familias han llegado a 1.600 padres y madres, las actuaciones con adolescentes, sobre todo a través de diversas clases extraescolares de diferentes programas, como puede ser el Nexus o el programa Pértiga, han llegado a 5.719 y se han formado, a través de programas especializados, a 439 mediadores, jóvenes voluntarios y profesionales. Entendemos que la inversión que se ha realizado es importante. Hemos pasado de cerca de 400.000 euros en el año 2019 a 1.200.000 euros en el año 2023. Pero tenemos que seguir impulsando esta formación y tenemos que avanzar en la prevención, en la sensibilización, en la información, en el conocimiento. De ahí la campaña que vamos a realizar, que va ligada a otra serie de actuaciones. En primer lugar, tenemos que ser capaces de llegar a los usuarios, de llegar a los más jóvenes, a los que están directamente utilizando las pantallas. Y entendemos que la forma de hacerlo es a través, precisamente, de las redes, a través de los que utilizan ellos. De ahí que vamos a formar, que vamos a crear una red, perdonadme, una red de prevención de redes sociales. Esta estará constituida por profesionales, referentes para ellos, gamers, deportistas, youtubers, especialistas dentro del medio sanitario, por citar algunos ejemplos, que serán formados, precisamente, en la prevención del uso de las nuevas tecnologías, de las pantallas y demás, que empezarán a colgar contenidos en las redes, a partir, la formación empieza ya, de estos profesionales, y a partir de finales de año, principios del año que viene, ellos empezarán a subir esos contenidos a las redes sociales que manejan, de manera que puedan llegar a los más jóvenes y que puedan ir formando, también, de manera que se cree esa red capaz de llegar a todos nuestros jóvenes, a través de los distintos dispositivos digitales. Pero no debemos centrarnos, solo para llegar a ellos, en las nuevas tecnologías. Queremos hacerlo, también, en una comunidad como Castilla y León, en una comunidad tan amplia, a través de las entidades locales, a través de los distintos ayuntamientos, y para ello vamos a fortalecer la relación que tenemos con ellos, a través del acuerdo marco, poniendo encima de la mesa nuevas medidas de ampliación de actuaciones que se realizan en los planes de drogas locales. Prácticamente, todos los ayuntamientos tienen esos planes de prevención de drogas y queremos incrementar esa colaboración, incrementar esa financiación, en este caso, a través del acuerdo marco para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, pero también para las diputaciones, que son las que hacen llegar a los ayuntamientos más pequeños. Y, por último, entendemos que es muy importante actuar en el ámbito de la familia, y actuar a través de los servicios sociales, especialmente cuando ya se han detectado esos casos más problemáticos y hay que hacer una intervención más profunda o una intervención más severa. Tenemos una red de actuación provincial en cada una de las provincias de esta comunidad, equipos que se van a ver también reforzados, equipos que se van a formar y equipos a los que se le van a dar nuevos materiales y apostar también por la modernización de los distintos sistemas de información que tienen, de manera que puedan llegar a las familias, de manera que se pueda actuar también de una forma directa sobre las familias, porque entendemos que las adicciones sin sustancias es un problema real, es un problema que está ahí y sobre el que tenemos que intensificar las actuaciones que estamos poniendo encima de la mesa y la primera de todas ellas es la prevención, la información, el tratar de llegar a todos, el sensibilizar a las familias, pero también a los más jóvenes y a los usuarios al fin y al cabo de las redes sociales, de los videojuegos, de las pantallas en general, para prevenir esas situaciones que se puedan presentar de cara a un futuro.